Yo nunca pierdo, gano o aprendo Los golpes de la vida me van fortaleciendo Me la vivo riendo, casi que ya ni entiendo Si la vivo feliz o solo paso fingiendo Tengo peles de baby que me están escribiendo Y no les respondo porque tiempo no tengo Pero lo que sí tengo es piquete y lo mantengo Y a todas con mi flow el booty están moviendo Y racata, placa, hasta salir de la mata Tengo mucho flow que la liga la mata Y racata, placa, hasta lo baila tu gata Yo con mi piquete pareco astronauta Racata, placa, hasta salir de la mata Tengo mucho flow que la liga la mata Y racata, placa, hasta lo baila tu gata Yo con mi piquete pareco astronauta Y vino, ando repartiendo estilo Voy pa' lo Versace y Valentino Tu jeba no se fue, aquí se vino, aquí se vino Y yo tranquilo Sin forzar el sueno yo tan fino Tu gata me modela en hilo Y yo su voz como alpachino Como el padrino La vida solo es una, no me importa la fortuna Yo sé de dónde vengo Vengo de una bora de cuna Pero hoy en día voy subiendo como espuma Esto es la Reeboklass y la Jordan y la espuma Todo me combina, brillo como la luna Estoy más prendido que lo que se fuma Mi alma es más letal, el lápiz y la pluma Cuando yo escribo el resto se arruma No me van a pagar, yo nací pa' brillar Tengo lo que quiero y no me va conformar Al tope voy a llegar, en la mía voy a andar Que nadie me opaque, ya nadie voy a opacar No me van a pagar, yo nací pa' brillar Tengo lo que quiero y no me puedo conformar Al tope voy a llegar, en la mía voy a andar Y que nadie me opaque, ya nadie voy a opacar Y racata, placata, salí de la mata Tengo mucho flow que la liga la mata Y racata, placata, lo baila tu gata Yo con mis piquetes para el cuatronauta Quiere que le llegue, para ella venirse Quiere que la agarre y que la acaricie Que la ponga en cuatro y después la pise Que le den nalgadas y dejarle cicatrices Ella lo prende, pero yo lo fumo Dicen que como yo no se lo hace ninguno Sin el 19, pero la vacuno Uno encima del otro, mami, juguemos al uno Y racata, placata, salí de la mata Tengo mucho flow que la liga la mata Y racata, placata, lo baila tu gata Yo con mis piquetes para el cuatronauta Mi Fino , ando repartiendo estilo , voy peló Versace Valentino, Tu jevo no se fue, aquí se vino, aquí se vino y yo tranquilo, sin forzar el sueno yo tan fino, Tu gana me modele en hilo, y yo su voz como world page chine o como el padrino Mi Fino , ando repartiendo estilo , voy peló Versace Valentino Tu jeba no se fue, aquí se vino, aquí se vino Y yo tranquilo, sin forzar el sueno yo tan fino Tu gata me modela en hilo Y yo su voz como al pachino, como el padrino Tu patrón, Gerson Morales El verdadero Ranger Lian G en los controles Eduardo Mosqueda en el video Dímelo Cheo Rakatap